¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a Noticias Ourense. Es martes 5 de enero de 2021, una jornada que nos deja los siguientes titulares. El área sanitaria de Ourense, Beriño, Barco de Valdehorras, continúa con la tendencia alcista en casos de COVID-19. Aumentan levemente los contagios y los hospitalizados. El 2020 se cierra en la provincia con casi 3.000 parados más y 2.500 afiliados menos a la seguridad social. El sector servicios es el de peor evolución. Los niños ourensanos no tuvieron cabalgata este año, pero sí pudieron disfrutar de los Reyes de Oriente. Fue en el auditorio. Comenzamos. Ourense continúa la tendencia al alza en casos de COVID-19. Hay 688 contagios, 28 pacientes ingresados en planta y 2 en la unidad de cuidados intensivos. La incidencia del COVID en el área sanitaria de Ourense, Beriño, Barco de Valdehorras, sigue de forma moderada al alza. Nueva jornada de subida en los casos activos y unos ingresados por coronavirus en los centros hospitalarios de la provincia. Los casos activos subieron en 18 durante las últimas 24 horas, para dejar el total en 688, una cifra que no se alcanzaba desde el 21 de noviembre pasado. En el caso de los ingresos, pasan de 25 a 28 los pacientes con COVID que están en planta, mientras que bajan de 3 a 2 los que permanecen en la unidad de cuidados intensivos. Algo que se explica con el fallecimiento de una persona ayer en el Chúo, una mujer de 87 años, que elevó el total de víctimas por el virus en la provincia hasta las 310. En cuanto a los nuevos contagios diarios, se confirmaron 52 nuevos a través de las 491 pruebas PCR que se realizaron en la provincia durante la última jornada. Galicia se situó, según el último registro actualizado del Servicio Gálego de Saúde, en 5.991 casos activos, 86 más que en el anterior recuento, y son 351 los nuevos contagios, 298 obtenidos a través de PCRs, 113 menos que un día antes. En planta convencional, según informa la Asunta, hay 342 hospitalizados, por lo que el repunte es de 8 más, y 56 en las unidades de cuidados intensivos, dos más respecto al día anterior. El área de Santiago de Compostela, que es la que cuenta con más pacientes con infección activa, ve crecer de nuevo los casos activos y suma un total de 1.336. En el área de La Coruña se registran 1.224. En el área de Pontevedra se contabilizan un total de 751 pacientes con enfermedad activa. La de Lugo contabiliza 531 casos activos y la de Ferrol registra 348. Las rebajas se han anticipado en Ourense aprovechando la festividad de Reyes. Tanto grandes superficies como pequeño comercio se han animado a descontar sus productos. Y muchos curiosos paseaban hoy por la calle del Paseo con bolsas en la mano y un presupuesto que rondaba los 100 euros. La posibilidad de que haya descuentos durante todo el año ha difuminado unas fechas que los compradores esperaban con ansias antaño y que ahora aparecen cualquier día. En general el comercio local cuelga en sus escaparates el cartel de rebajas, pero otros se resisten y prefieren usar descuentos especiales. Aún así la idea es la misma, hacer frente a las grandes superficies. Hoy podíamos ver la calle del Paseo repleta de personas en busca de estos productos aprovechando los descuentos. Sí, sí, un jersey y una chaqueta, cuando cuadra, ¿entiendes? Pero vamos, en rebajas pues sí también aprovecho cuando tengo algo que hacer, porque si se lo rebajas están bastante bien. ¿No? ¿Y tienes pensado hacerlo? Cuando se vaya un poquito el follón de la gente, que hay muchísimo. He comprado un abrigo y me salió muy bien de rebajas. Sí, pero de rebajas no. Las rebajas tendrán su efecto sobre el empleo en la provincia. Según ADECO, el periodo de descuentos colocará a 383 personas durante los meses de enero y febrero. La empresa de trabajo temporal baraja una campaña negativa en este invierno marcado por la evolución de la pandemia. Sin embargo, el gasto que tienen planeado las familias es semejante al de otras ocasiones. Bueno, pues 150. ¿Solo para usted? Y para mis nietos, porque después le doy siempre un dinerito aparte. Ahora es un detalle. No lo sé. Lo que surja, ¿no? Sí, no lo sé. No quiero pasarme, por ejemplo, 100 euros. Y justo el abrigo me entraba dentro de ese presupuesto. Pues unos 70, 50, más o menos. ¿Y tú? Yo. Según nos han contado, las tiendas se han puesto las pilas y tienen productos muy interesantes para adquirir. Aunque muchos quizá esperen a que pasen los reyes por sus hogares para ver si dejan algo de dinerillo para invertir, sobre todo, en ropa. Sí, porque comparo y veo que merece la pena. Sí, están bastante interesantes. Hay un 70, un 70% de... Está muy bien, está muy bien. Hombre, sí. Algo interesante hay. Supongo que van a salir más, o sea, más aumento de rebajas, con más descuento y tal y que cual, pero sí. No sé, yo es que como siempre tengo ganas de comprar. Pues me parece todo interesante, sinceramente. El 2020 se cierra en Ourense con 2.859 parados más y 2.405 afiliados menos a la Seguridad Social. Diciembre certificó el mal año con una subida de 154 parados más, de los cuales 121 pertenecen al sector servicios. Los datos del paro registrado no han dado ninguna sorpresa y diciembre ha sido incapaz de detener la deriva de la crisis del COVID, hasta el punto de que en Ourense el año concluyó con 21.218 demandantes de empleo en los registros públicos, 154 más que el mes anterior. Vistas las cifras de desempleo, muchos creen que el 2021 va a ser un año difícil. ¿Fastidiadas? Yo creo que van a ser muy complicadas, la verdad es que sí. Sí, una vez que pasen la Navidad ya veremos a ver, pero creo que van a ser bastante malas. Muy malas, muy malas, fatal. Está bastante peor, yo creo. Por lo menos los seis primeros meses del año. Luego ya veremos, pero... El ejercicio en relación a 2019 certificó la pérdida de 2.859 puestos de trabajo. La debilidad del consumo provocó que el sector servicios, habitual tractor, se decase por el camino en un solo mes 121 de los 154 parados. El resto de los sectores apenas registra movimientos. 10 desempleados más en agricultura, uno en industria y 98 más en construcción. Reduce 76 parados el colectivo sin empleo anterior. Con respecto a la posibilidad de que la vacuna mejore esta situación y genere más empleos, hay dudas. Sí, yo creo que sí. Mejorará un poquito, pero este año creo que tenemos criminales. Este año no mejorará mucho. Yo creo que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Particularmente pienso que no. Es bueno que te vacunen, pero de ahí a que la vida cambie, ojalá. Hombre, puede ser favorable. Si la vacuna es efectiva, esperemos que sea efectiva, puede ser favorable porque esto la tendencia tiene que cambiar. Pero sin duda donde se produce un impacto mayor en el empleo es en la afiliación a la Seguridad Social, que perdió 889 efectivos el último mes en la provincia, quedando ahora en 100.860. En el último año el descenso ha sido de 2.405 cotizantes. Quedan aún 3.755 empleados en la provincia, incluidos en un expediente de regulación temporal de empleo, después de haber subido más de 700 en un mes. Los sobrensanos ven la recuperación económica muy lejana para dentro de al menos 2 o 3 años. Poco de... Mucho tiempo, mucho tiempo, no sé. Pero no un año o dos, más, más. Cuatro años, tres, cuatro. Cuatro años mínimo. Por lo menos hasta el 24, no creo yo. Por lo menos hasta volver a tener nivel que tíñamos, vamos a tardar un par de años. Se esperaba que el año 2020 fuese malo para la venta de automóviles y no hubo sorpresas. De todos modos, en un mercado retraído, Ourense sufrió menos que la media de las provincias españolas. La patronal dio a conocer los datos y el descenso en la provincia fue del 24,93%, frente al 32% de la media española, con 851.211 vehículos matriculados. El sprint final de diciembre, con una agresiva política comercial por parte de los concesionarios, mitigó el descenso, ya que se matricularon 490 vehículos, frente a los 402 del mismo mes del año pasado, por lo tanto con un crecimiento del 21,89%. Pero el ejercicio en su conjunto fue malo. La paralización de ventas entre marzo y mediados de mayo dejó una mella que no se ha podido corregir en el segundo semestre. En la provincia se matricularon 3.456 automóviles, pero el año 2019 se cerró con 4.604 unidades despachadas, de ahí el descenso del 24,93%. Con respecto al resto de provincias gallegas, los mercados se portaron de forma similar. En Acoruña el descenso anual fue del 24,85%, en Lugo fue del 22,40% y en Pontevedra del 24,22%. La jueza deja en manos del Tribunal de Cuentas la financiación de democracia unensana. No considera aprobado que el dinero que Jacome cobraba a sus asesores fuera obligatorio. El juzgado de instrucción 3 de Urense ha acordado, según el fallo divulgado por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, el sobreseimiento provisional de la causa abierta para investigar una denuncia sobre el presunto pago forzoso de donaciones a democracia urensana, el partido que lidera el alcalde Gonzalo Pérez Jacome. El archivo de la causa se ha producido sin llamar a declarar a Jacome sobre la denuncia de falta de transparencia en la gestión económica de los recursos del Grupo Municipal de Democracia Urensana en el Consello y del Grupo Provincial en la Diputación. El fallo del juzgado de instrucción 3 de Urense no se pronuncia, ya que, según Matiza, la jurisdicción penal no es la vía adecuada y que la fiscalización y control de las cuentas y gestión económica ha de llevarse a efecto por el Tribunal de Cuentas. El Tribunal Superior de Justicia de Galicia destaca que los testigos enviaron diversa documentación a este tribunal y que este es quien tiene que dar lugar al procedimiento correspondiente. Los bomberos de la ciudad continúan las labores de búsqueda de una mujer desaparecida desde el sábado en el Río Miño. La mujer, que tiene una hija menor, dejó su ropa y documentación en la presa de Belle. Al parecer, padecía depresión. Y dado el modo de depositar sus pertenencias, se investiga un posible suicidio como la opción más probable, aunque también existen otras líneas de investigación. Desde el domingo por la tarde, un dispositivo compuesto por la Policía Nacional, la Policía Local, los bomberos de Urense Protección Civil y los buzos de los GEOS buscan a la mujer en el cauce del Miño, ayudados por un helicóptero y dos equipos de lanchas. Debido a la situación generada por el COVID, este año no se ha podido celebrar la Cabalgata de Reyes. Sin embargo, los más pequeños han acudido al Auditorio de Urense para poder ver a sus majestades y han salido de lo más contentos, ya que dentro había otras sorpresas esperándoles. Esta noche es una de las más esperadas para los niños del mundo, ya que sus majestades de Oriente harán parada en sus casas para dejarles aquello que más desean, en el caso de haberse portado bien. Antes de comenzar su ruta nocturna, se acercaron al Auditorio de Urense para hacer una guardia de última hora. Y es que recibieron a lo largo del día a más de 2.000 niños, que aunque no los pudieron tocar, sí los pudieron ver. A las 11 de la mañana se abrían las puertas de un recorrido mágico que dejó a muchos sorprendidos. Sí, sobre todo lo a nieve esa. Muy bien. Me ha gustado. Sí. Era lo que me esperaba. Pues muy bien. Yo me esperaba que fuera como otros años atrás también. Tras el espectáculo se quedaron boquiabiertos y es que no solo vieron a los reyes, sino también a Pajes, a un ángel, a mensajeros reales e incluso a osos polares gigantes. Es muy bueno. Guay. La verdad es que me gusta mucho. ¿Os lo esperabais así? Eh, no. Bien. ¿Era como te esperabas o preferías la cabalgata? Eh, no, prefiero eso. Los pequeños nos contaron qué es lo que les han pedido y la verdad es que estos tres magos van a necesitar grandes sacos porque no se han quedado cortos en peticiones. Son las tres cosas. Un palo para hacer TikTok, una barra, que así se viene en una cárcel y que el coronavirus se pasa y que todo el mundo está bien. Un perfume, un despedido, un pulvete. No, no es de la carta. Pues a favor, que me traigan algo y ya está. Pero... Pues, eh, no despiertes a la abuela. Pues, yo le he pedido una sudadera de hockey, un juego de magia y un kit de espía. Uh-huh. Y te has portado bien para que te lo traigan. ¿Seguro? Seguro. ¿Y tú qué? Yo no le pedí nada. Que traigan lo que quieran, ¿no? Sí, es lo que puse en la carta. ¿Y tú qué le pediste? El crustáceo crujiente de pop esponja, un palo de hockey y para mi madre, unos guantes. Eh, sorpresa. Melchor, Gaspar y Baltasar han enviado un mensaje, no solo a los que estaban entre el público, sino también a todos los niños que, por el motivo que sea, no hayan podido acudir. Nenas y nenos de Ourense, desde los más pequeños, a los que ya no nos odes tanto, pero que seguides a soñar. Diriximos a vos, como cada ano, en esta noche máxica, en la que todo es posible. Vizemos unha longa viaje para llegar a la famosa terra de agua, o como os le decides, Ourense. Recibimos con ilusión todas las vosas cargas e imos con moitísima atención cada unha deles. Viñan cargadas de palabras, de debuxos, de amor e de desechos. Desechos, como as que se piden as estrelas. As estrelas, eh. E queremos que saibades que imos facer todo o posible por cumprir con todo o que pedistes. Y sus majestades los reyes de Oriente también visitaban el obispado de Ourense, una tradición en la que la primera carta que leyeron fue la del obispo de la diócesis Leonardo Lemus. Cumpliendo con su tradición, los reyes magos de Oriente visitaban hoy la sede del obispado y eran recibidos por el obispo de la diócesis Ourense, Ana Leonardo Lemus Montanet. Tras visitar la exposición de Belenes del Mundo, comenzaron a leer las cartas enviadas por los feligreses, la primera de ellas fue la del propio obispo. Tenemos aquí una carta del obispo de la diócesis de Ourense. A ver qué nos cuenta. Eh, por favor, majestades, sepárense, sepárense, por favor, separados, vale. Pues nos dice el obispo, a ver. Navidad 2020. Mis queridos reyes magos, os abro mi corazón lleno de necesidades y deseos y me atrevo a pediros para esta diócesis y para sus hijos e hijas que nos regaléis con la paz y con la vida y con muchas vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada para que con un corazón más disponible al querer de Dios podamos ser esos apóstoles misioneros que el mundo y la iglesia de hoy necesita. Muchas gracias por vuestra generosidad. Vuestro, José Leonardo, obispo de Ourense. Ya han visto cuáles son las peticiones de los más pequeños de la casa, pero los adultos también tienen mucho que pedir a los reyes magos. Salud, sobre todo. Como está esto, es lo más importante. Para mí y para mi familia, claro. Gracias a Dios tengo trabajo y es lo más importante. Salud, paz, trabajo para todos. Pues quitarme la mascarilla, sinceramente. Yo ya con eso ya sería feliz. La verdad es que ya empieza a cansar esto un poco y cambiar un poco ya tanta rutina. Es que como prácticamente la vida social ha quedado en mínimos, pues cosas para casa, yo que sé. Colorear, ver películas, pasar el tiempo en casa, no mucho más. Bueno, principio y salud. Es lo primero. Por lo demás, que desaparezca esta situación de pandemia. Pero vamos a estar con la familia y recuperar un poco las relaciones. Pero es complicado. Es todo por hoy. Muchas gracias, como siempre, por su atención. Que pasen una feliz noche de reyes. Nosotros volvemos mañana con más noticias de Urense. Gracias por su atención. Buenas noches. Las cosas no son como terminan, son como empiezan. La base de todo es el esfuerzo, el trabajo. La base de todo está en casa. En la cocina como en el deporte, lo importante es la base. Aceites Abril, una base de oro. Bienvenidos al Tiempo del Deporte en Noticias Urense. Ayer teníamos partido oficial de Fútbol Sala. Se disputaba una eliminatoria de la Copa de la Reina. Emocionante hasta el final el partido entre el Pollo y el Envialia con victoria en la tanda de penaltis para las nuestras. El Orense en Vialia ya está en la final a 8 de la Copa de la Reina de Fútbol Sala. Lo logró en la cancha de Aseca al vencer al Pollo en la tanda de penaltis. A cada zarpazo de un equipo respondía el otro en un abrir y cerrar de ojos. Abrió el duelo Iria Saeta pero las sobrensanas en el minuto 13 y uno después ya igualaba Dani Sousa. Así se llegaba al descanso. En la segunda mitad dos tantos más por equipo. Iraya y Ana Rivera para los locales y Jenny Lórez e Iria Saeta para las sobrensanas. El golazo de Saeta llevó el partido a la prórroga. Un toma y daca constante que tampoco se desequilibró en el tiempo extra. En los penaltis falló el último del Pollo Iria y Jenny Lórez metió a la envialia en los cuartos de final. Hay que hablar también de fútbol. La preferente está teóricamente a menos de un mes vista para que comience la temporada y los equipos sobrensanos se siguen reforzando. Una semana después de comenzar la pretemporada los equipos sobrensanos siguen activos en el mercado de fichajes. Ayer fueron presentados en el Antonio González el media punta del Maside Álex Vardelás y el delantero Veloso proceden de la Lleriz. Los dos jugadores llegan desde la Primera Galicia. En la Arnoia también hay movimiento Iván González consigue al Defensa Pepe y al delantero Poli para apuntalar el equipo. Habrá que ver si finalmente el COVID permite mantener las fechas fijadas previstas que serían para el 24 de enero esa primera jornada de Liga en la Preferente Autonómica. Y hablamos también de automovilismo porque se ha cancelado el Rally de Coruña. Era la prueba con la que iba a comenzar el Campeonato Gallego. El Rally de Coruña estaba fijado para los días 28 y 29 de febrero pero sus organizadores han comunicado que la prueba se retrasa hasta finales del mes de mayo. La cita con la que se tendría que alzar el telón del Campeonato Gallego opta por cambiar de fechas para tratar de esquivar la tercera ola del COVID y por problemas con la ubicación del parque de salida al menos esa es la versión oficial. Con este aplazamiento el Rally de Noia los días 16 y 17 de abril será el que sirva para iniciar la temporada de automovilismo en Galicia. Con automovilismo vamos a despedir los deportes por hoy y los dejamos como siempre con la previsión meteorológica. Veremos si han sido buenos y que traen mañana los reyes. Adiós. Las cosas no son como terminan son como empiezan la base de todo es el esfuerzo el trabajo la base de todo está en casa en la cocina como en el deporte lo importante es la base Aceites Abril una base de oro Ourense vivió hoy una jornada de nieblas matinales que fueron dando paso hacia los despejados las temperaturas oscilando entre 1 y 8 grados El miércoles se mantiene sobre Galicia el aire frío aunque se irá recuperando la influencia anticiclónica por lo que se espera una jornada de tiempo muy frío y seco Así comenzaremos el día con bancos de niebla que dejarán paso hacia los poco nubosos o despejados con intervalos de nubes bajas en el norte de la provincia de Lugo Sin cambios mañana en Ourense con una jornada de nieblas matinales que darán paso hacia los despejados en cuanto a las temperaturas oscilarán entre un grado bajo cero de mínima y nueve de máxima de la provincia de Lugo y nueve de máxima